Doña María Montoya lloró tristemente porque a su hijo, quien ya gozaba del beneficio de preliberación, lo capturaron nuevamente por el delito de robo con violencia en su grado de ejecución de tentativa. El sábado me dice, mami, regálame 20 pesos, sí, papá, agarrálo. Entonces se fue rapidito, me estaban llamando porque ya lo habían agarrado. ¿El sábado te salió? ¿Salió a comprar? Sí, solo a comprar. Y ya no llegó y me avisaron que ya lo tenían ahí preso. Él nunca ha sido malcriado, él nunca ha sido severo, él nunca, me ha faltado el respeto. Yo soy madre y yo le he dicho a él que las cosas buenas y a una mujer siempre se le respeta porque he nacido de una mujer y yo lo he crecido, yo he sido mamá y papá al mismo tiempo porque el papá de él está muerto. Él estaba cambiando porque él ya no consumía ni droga y yo le decía, hijo, yo me siento alegre porque ya estás dejando eso, papá, sí, mamá, no lo voy a dejar de un solo, pero lo voy a ir dejando poco a poco. Está bueno mi papá, está bueno, híjole, está bueno porque yo me quiero morir y mirarte sano y que quedes con una vida estable, que nadie te moleste. ¿La misma muchacha lo está acusando? Pues no le podré decir, pero dicen que lo traen por el mismo caso, no sé. Por su parte, Edras Joel Rubio expresó que él no ha cometido por segunda vez este delito. No, pero es que yo no entiendo por qué me detienen, porque yo he estado siempre al pie de la letra haciendo todas mis firmas, no he perdido ninguna firma y no entiendo por qué me detienen, porque yo pienso que no me tienen que detener porque yo estoy en mi, lo que me dijeron, lo que me pusieron de pena, yo lo estoy haciendo y no entiendo por qué me han detuvido. ¿Cuánto tiempo estuviste en el centro penal? Estuve dos años, dos años estuve. O sea que te detienen por el mismo delito. Sí, por el mismo delito, pero es que también no entiendo por qué volvieron a renovar la orden de captura, si yo ya pagué el delito y bueno, estoy gozando de lo que me dieron, ¿me entiendes? Que ya tengo cinco meses de haber salido. ¿Y no volviste a cometerlo? No, no he cometido ningún delito, porque gracias a mi Dios he andado por la línea derecha, porque ya no quiero estar en lo mismo, pero no entiendo por qué me detuvieron a otra vuelta. ¿Y con tu mamá? Sí, con mi mamá vivo, porque no puedo vivir en ningún lado ahorita, porque ¿por dónde voy a agarrar? Y las medidas me tienen. ¿Dónde estabas? Estaba en la pulpería, en frente de mi mamá. ¿Allí en dónde? En Ciudad Nueva. ¿Cuándo fue tu captura? El sábado. El sábado. Hice la tentativa, no fue el robo, no que fue tentativa. En ese tiempo sí, ¿me entiendes? ¿Sólo intentaste robar? Sí, no le robé, sino que intenté robarle. No le pude quitar nada, ¿me entiendes? Sí, sí, yo le iba a saltarla, pero no le hice nada, ¿me entiendes? No, fue aquí en el lado de San Marco. ¿Te arrepentís? Sí, claro, que sí, como no me voy a arrepentir. Y en eso venía la policía, venía una patrulla y me detuvo. Normal, entonces sí, me llevaron preso y la muchacha puso la orden ahí, pero no la conocí ni supe nada de ella yo. El joven, quien es procedente de Ciudad Nueva, fue enviado al centro penal, donde le tocará pagar una pena de tres años. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solangi Herrera.